¡Ganky! ¡Habla conmigo! ¿Cómo va la evacuación? Mal. Roxxon y los Underground están por doquier. Es como una zona de guerra. ¿Estás a salvo? ¿Mi mamá? Llegamos a despejarse de feo con un grupo de personas, pero estamos en paz. No te escucho bien. ¿Dónde estás? ¡Ganky! Si puedes oírme, estoy en camino. ¡Resiste! Por favor. Nunca vi una tormenta como esta. ¡Ganky! ¿Me escuchas? ¡Ganky! Resistan, chicos. Ya voy. Los Underground, ¡abre el fuego! ¡Protencia del parque! ¡Que no avance! ¡Siguen llegando! Tendré que despejar el parque para hacerlo retroceder. ¡Estamos obligados a usar fuerza letal! ¡Apenas puedo ver a metro y medio adelante! ¡Es una locura! ¡Jueve esto, Spider-Man! ¡Ja, ja! ¡Tago en el Ríder! ¡Vamos! 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 Tengo que llevar la pelea a otro lado. Camila, ¿estás con Keyleth? ¿Están bien? Yes. Estamos con Tonya. Pero todo está mal. Es la crisis contra nosotros. No llegará tan lejos. No lo permitiré. Cúbranse hasta que aseguren las calles. ¡No puede explotar otro! ¡No! ¡No puede! Me queridos más personal en la intervención! ¡Vamos! Estamos con uno y aparecen tres más. ¡Genial! ¡Cremamos de detener a Spider-Man aquí! ¡Eutralicen a los Underground! Pero capturen a Spider-Man su vida. ¡Vengan a los Underground! ¡Más tipos en los tejados! ¡Están peleando en todas partes! ¡Gloria! ¿Estás bien? ¿Cómo es la pista? Sí, todos pudieron salir, pero parece que tú no. ¿Dónde estás, Mike? En la 125. Busco a mi mamá. Dicen que el nuevo Spider-Man está en el caso. Él los protegerá. Tú protégete a ti mismo. ¿Hecho? ¡Vete de ahí! Bien. Sí, se lo encargo. Cuídate, Gloria. Yo también. ¡Ecaparé, Spider-Man! Hice nuestro edificio. Por favor, no lo quemen. Te quedo en la tormenta. ¿Quieres oírme? ¡Tengo que ir hacia los disparos! Estos escondidos en la bodega de Teo. ¡Vete hace mucho mal! ¡Tienes que ir rápido! Están en la bodega de Teo. Estoy cerca, pero tengo que encargarme de Robson y los Underground para que las calles sean seguras. ¡No se hagan los Underground! ¡Tienen la tinge! ¡Manténganlas todos lejos de la plaza! ¡Salud! ¡Refo! ¡Españar más de la vida! ¡Tienes que ir! ¡Están llegando más! ¡Es el final! ¡Sacan todo lo que tienen! ¡En la vida! ¡Tenemos oírme para despedir a Spider-Man! ¡Tíndete! ¡Ahora! En las calles aún hay caos. ¡Debo detenerlos! ¡Estoy fila! ¡No vamos a la puerta! ¡No podemos dejar cadáveres! ¡Parece que es el corazón de la pelea! ¡Tengo que detenernos aquí! ¡En el Spider-Man en la mira! ¡No tienes tanta mierda! ¡Está venciendo! ¡Eres débil! ¡Lo sabemos! ¡Acábenlos! ¿De dónde salieron estos tipos? ¡Eres débil! ¡Yanky! ¿Dónde estás? ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pero solo puedo llevarme a algunos! ¿Qué? ¡Ay, ya empezó! Spider-Man a la vista ¡Párala aquí, jovencito! ¡Vaya! ¡Tienes cosas más importantes que hacer! ¡No! ¡Ah! Tienes razón ¡Vete! Sacaremos a la gente ¡Volveré! ¡Lo sé! ¡Escuchen, por favor! ¡Revisen cada puerta! ¡No dejaremos a nadie atrás! ¡No! ¡No! ¡No sabes lo... ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen! ¡Lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Krieger cambió todo ¡No solo vas a destruir Robson Plaza! ¡Vas a evaporar todo Harlem! ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡No! Demasiado tarde ¡No! 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 No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Si la plaza explota, se llevará a Jarras con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Migas hice los cálculos! ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger no pudo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar esto! ¡No te cansas! ¡La fin que conocí se preocupaba más por proteger a la gente que por castigarla! ¡Es lo mismo! ¡Por favor, pido! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! ¡No debí mentirte para entrar a los Thunderbrowns! ¡Si pudiera volver! ¡No puedes! ¡¿Cómo te mueves tan rápido?! ¡Esquiva! ¡Mira, si sirve! ¡No! ¡No esta vez! ¡Mira! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! Después de desactivar el reactor. Miles. Finn, mira. El reactor está en estado crítico. Pronto no podremos detenerlo. ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que me gustaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Pero sabemos derrotar a Rockstar con lo que sabemos del New Thorn! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡Sientes eso! ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡ DOWN! ¡Nos existen nada más que a mi madre. Se atascó. Oh, una batalla capaz. Me encanta. Solo quería que supieras esto, para que no te preocupes. Estaremos bien si este edificio explota. Bueno, estaremos bien si todo Harlem explota. Quiero decirte, ¿tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista. Olvida, Robson. Hasta pronto será Ciudad Robson. Muy bien. Hasta luego, chicos. ¡No! ¡Tengo que detenerlo! ¡No! ¡No te muevas! Fíjalo de la promesa que le hiciste a Rick, pero él no hubiera querido. ¡No digas su nombre! ¡No te lo dejaré fácil, Miles! ¿Días la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en sin querer. ¡Cállate! ¡No puedes venderme! ¡Sé que sientes las ondas de choque! ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Bien! ¡Lo haremos en serio! ¡Tú también querías a Rick! ¿Cómo puedes defender a su asesino? ¡Te di la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? ¿Soy? ¡Spider-Man! ¡No! ¡Suéltate la muerte! ¡Bien! ¡Deja de moverte! ¡Esquivarlas! ¡Suéltate la muerte! ¡Tengo que continuar! ¡No! 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 ¡Tengo que continuar! ¡No puedo quedarme quieto! ¡Es demasiado rápida! ¡No! 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 ¡Se acabó, Mike! Sí, bloqueé. ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! 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 ¡No debería estar pasando esto! Lo lamento. Está bien. ¡No! ¡Tiempo! ¡Dejo que! ¡Solo un poco más! ¡Tengo que apresurarme! ¡Va a explotar! ¡Casi! ¡Logro! ¡Logro! ¡No! 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 ¡Bil! ¡No mides! Miles. Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? No puedo. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasó? No. 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 Allá. ¿Viste eso? Miren. Yo no sé nada. ¿Qué es eso? No. No. No, no. Por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios. ¿Me despieron algo? No, yo no. ¿Qué pasó? Dios. ¿Y algo, hijo? No. Es muy raro esto. No se está tan contenta sin hacer nada. ¿Todo? ¿Están bien? Estamos a salvo. Todos. ¡Fin! Es tan joven. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. ¿Pudo ver su cara? Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. ¡Tenemos que hacer algo! ¡No podemos quedarnos así! ¡No! ¡Atrás del edificio! ¡Vamos! ¡Claramente son falsificaciones! ¡Falsificaciones! ¿Me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? ¡No son nadie! Sí, sí sabemos quién eres. ¡No eres nadie! ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Roxxon. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harlem. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Mai! ¿Cómo te va? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oye, chico, ¿qué haces? Anotándome para el turno, obviamente. Bien por ti. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Bien viejo, todo bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. ¿Tit? ¿Este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxxon hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. Ahora es hora. Ahora es hora. Ya es hora. Es hora. No, no. No, no. ¡No! ¡No! Gracias.